1-2, 1-2, atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Sigan las instrucciones para pasar el control. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.